Regístrate para vacunarte. Ingresa en https2.diagonal.diagonal.vacunas.panamasolidario.gob.pa Introduce tu número de cédula, fecha de nacimiento y código de seguridad. Luego, responde las preguntas de seguridad que te haga el sistema. La pantalla te mostrará tus datos y deberás responder unas breves preguntas sobre tu estado de salud, movilidad e información de contacto. Regístrate y ayúdanos a ampliar el padrón de vacunación. Recuerda, ingresa aquí.